Julio, el año va bien, hemos tenido un primer semestre creciendo en vinos. La categoría de vinos sigue creciendo por encima de las expectativas que teníamos. Vamos a hacer una proyección muy buena, pero viene un panorama muy complejo para el próximo año hasta que no nos despejen y no nos den claridad realmente cómo va a quedar el impuesto. Pero estamos viendo unos incrementos delicados, unos incrementos que están por encima de lo que pretendíamos nosotros inicialmente y creo que va a afectar fuertemente el consumo de vinos importados en el mercado colombiano. Juan Martín, ¿y cómo ha sido el comportamiento de los nuevos productos que han lanzado ustedes al mercado a lo largo de este año, de este año de celebraciones de Dislicores? Julio, muy bien, hemos traído este año varias referencias nuevas, dentro de eso trajimos unos vinos italianos nuevos con muy buen desempeño, trajimos los vinos australianos que ya vienen también mostrando una tendencia y vienen buscando y definiendo a un consumidor. Pero como tú sabes, el tema del vino es de mucha construcción, o sea que los resultados no son muy rápidos sino que son resultados de construir, de crear y de hacer categoría. Y además los otros productos que ustedes han lanzado de tipo nacional, como son las tónicas. Las tónicas, muy bien, ya tenemos, creemos nosotros que ya tenemos más del 15% de participación en ese mercado que es un mercado bien interesante que va a crecer y estamos muy contentos. Eso es un producto premium, como tú lo sabes, es un producto que está en un nicho de mercado con ingredientes muy buenos, en un nicho de mercado muy, llamémoslo, muy definido. En ese nicho creo que vamos a ser los pioneros en los próximos tres años, esperamos ser los líderes y como bien sabes tú también el té, el té hace una innovación bien interesante para nosotros, vamos muy bien, ya tenemos una participación solicitada interesante y la idea es quedarnos con el mercado los primeros, tú sabes que la fortaleza nuestra es consumidor de alta gama, consumidor de buenos productos, productos naturales, productos que no tengan muchos químicos, que no tengan absolutamente nada y estamos dirigidos a ese tipo de productor, pero vamos muy bien gracias a los que tú.